de la ciudad de Tamaulipas. Amigos de Punto de Vista, muy buenas noches, qué gusto saludarlos este miércoles pronto a mitad de semana. Al momento, el termómetro marcando para el sur de Tamaulipas una temperatura de 29 grados centígrados, la sensación térmica es de 31 grados, humedad relativa de 74%, punto de rocío 25 grados. El oleaje estable con una altura de dos a tres pies, puerto que se encuentra abierto a todo tipo de navegación y es que estamos registrando también viento proveniente del este a una velocidad de 25 kilómetros por hora con retas en las que hemos llegado a alcanzar hasta los 30 kilómetros por hora. Los valores de presión ahora abajo, estuvimos estables, sí, hacia la mañana, en la tarde llegamos a los mil 14, mil quince milibares, ahorita por el contrario, estamos abajo de lo normal. En este momento son mil once milibares y les recuerdo que conforme el termómetro siga subiendo y disminuyendo significativamente como a estas horas de la noche, la presión va a continuar variando. Personas que resienten esos cambios, hay que cuidarse. La salida de el sol mañana la tendremos a las siete con tres minutos y la puesta de sol veinte horas con once minutos. Veamos la siguiente imagen para comentarle todo en materia de territorio nacional. Vaya que hay información. Sobre el noreste del Golfo de México, recordemos que el día de ayer había una zona de inestabilidad. La buena noticia es que ese sistema ya se disipó, ya se perdió, pero todavía esa nubosidad que es bastante importante está dejando tormentas, sobre todo hacia el sureste de los Estados Unidos. No compete en nada a la República Mexicana, esa es la buena noticia. Aunque sí, si bien vemos que algunos desplazamientos por la circulación que tuvo se pueden acercar poco más frente a la costa de nuestro estado Tamaulipas. Entonces ahí pueden generarse algunas precipitaciones de carácter ligero y disperso, sobre todo hacia esta próxima madrugada para que no les sorprenda. Y es natural también que se lleguen a presentar condiciones de un cielo un poco más cubierto para el noreste. Tanto Tamaulipas, Nuevo León, parte, por supuesto, de San Luis Potosí y todavía el norte de Veracruz. Nosotros tenemos un pronóstico que indica nubosidad hacia las mañanas y algunas lluvias ligeras y dispersas por las madrugadas. Volteamos hacia este lado una línea de bajas presiones sobre el noroeste y vertiente occidental. En vertiente occidental los efectos son un poco más, vamos a decir, moderados, son más ligeros hacia el noroeste. ¿Por qué? Aquí hay bajas probabilidades de lluvia, pero aquí todavía el pronóstico indica tormentas hacia las primeras horas de este día jueves. Así también como no se descarta el potencial de caída de granizo, sobre todo hacia esta próxima noche de miércoles. Esto para Colima, Jalisco, Nayarit, Michoacán y Guerrero. Vemos el desplazamiento de ondas tropicales sobre el Pacífico. Vemos a la onda tropical número 21 de la temporada. Está ya muy, muy, muy lejos, pero de todas maneras su circulación ha generado precipitaciones hacia el Pacífico Central. Vemos una zona de inestabilidad, que es así, tenemos que estarla vigilando. Está asociada a la onda tropical número 22 de la temporada, se ubica a 490 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Ángel, Oaxaca, que se desplaza hacia el oeste-noroeste a 30 kilómetros por hora. Vaya que lleva velocidad y por la cercanía genera tormentas hacia el sureste mexicano. Hasta aquí la primera parte de la información. Los espero con más detalles en la segunda sección de pronóstico. Gracias. La segunda parte de pronóstico del tiempo, Deyanira, ¿cómo estarán los días? Paco, fíjate que el calor continúa, estamos en periodo canicular, los 40 días más cálidos del año, pero vemos un cambio significativo en las gráficas y ya las empiezan a ver, se elevan significativamente las probabilidades de lluvia. Ligeras e aisladas, pero de todas maneras. Muchas gracias, Deyanira. Al regresar de la pausa, Deyanira Alvarado, pero antes los dejo con esta cápsula amigas de Punto de Vista, seguimos con más información. Detalles de temperaturas, el valor máximo podrá estar alcanzando 32 y 31 grados centígrados, el valor mínimo entre 27 y 26 grados, con sensaciones térmicas que pueden ser muy crueles con nosotros, pueden sobrepasar los 35, 36 y 37 grados centígrados de percepción térmica, así que hay que cuidarse muchísimo del calor. Esperamos dos lados parciales, periodos de nubosidad hacia las mañanas y por la tarde, periodos de sol. Ojo, la probabilidad de lluvia indica un 30%. Como tal, el modelo pronóstico, si bien no nos indica la presencia de lluvias, este 30% se alcanza aproximadamente entre 1, 2, 3 y 4 de la mañana. Entonces, de presentarse alguna lluvia, sería un caso muy ligero, muy aislado y disperso. No se presentaría sobre todo el sur de Tamaulipas, sino bien en alguna zona de Tampico, Madero, Gualtamira, insisto, algo muy, muy ligero y aislado. El día viernes, aumenta un poquito más, ahí ya es un 35, aún así, anda por la misma idea, entre 30 y 35%. No me quiero confiar, podemos esperar alguna lluvia ligera. Yo le platicé en la primera sección que había desprendimientos nubosos que estaban en el Golfo de México acercándose hacia nosotros, entonces como tal, no me voy a confiar. Esperamos, sí, nubosidad, un cielo un poco cubierto hacia las mañanas, ya después, buenas condiciones de cielo, mucho sol, pero la probabilidad de lluvia, aún así, me deja entrever que hay algo que no anda muy bien. Entonces, ese 35% también denota lo mismo, alguna lluvia ligera y aislada. Las primeras horas del día viernes, el sábado, 30%. Ahí no le quise poner el ícono de precipitación, ¿por qué? Sabemos que un pronóstico mayor a las 48 horas, y ya para ser más exacta, a las 72 horas del sábado, pues está muy, muy lejos. De aquí a allá todavía puede variar, entonces vamos a esperar cómo evoluciona el modelo hacia el día de mañana. Seguramente la probabilidad de precipitación va a bajar y también las condiciones de cielo van a mejorar, pero vamos a ver cómo es que cambian las cosas para el día de mañana. Veamos la siguiente imagen para hacerle la pregunta. ¿Usted observó el cielo el día de hoy? Agradezco esta imagen a la redacción de Noticieros Punto de Vista, y pues bueno, como vemos en esta imagen, sí hay cierta nubosidad, que es lo que yo le estaba platicando. Es nubosidad de tipo alta, son mantos largos, son cirros, nos denotan buenas condiciones, ambiente seco y estable, hay unas manchas que parecen pinceladas muy delgadas, son cirrostratos, que nos hablan de muchísimo, pero muchísimo calor, entonces las recomendaciones ahí están siempre, manténgase en constante hidratación y evite la sobreexposición al sol, puede generarse alguna lluvia ligera y dispersa, recuérdelo, las primeras horas de este día jueves, amanecemos con nubosidad, y ya después reina el sol para el sur de Tamaulipa, sobre todo después del mediodía y toda la tarde. Veamos la siguiente imagen para comentarle los termómetros en algunas localidades, de nuestra entidad de Nuevo Laredo, en este momento un termómetro muy elevado, 38 grados centígrados, Ciudad Victoria y El Mante, 34 grados, en Reynosa y Matamoros, 35 y 31 grados respectivamente. Nosotros en la zona sur, 29 grados, la sensación térmica es de 31 grados centígrados y les recuerdo que la presión continúa baja en 1.011 milibares, mañana todavía puede estar variando, personas que resienten esos cambios, hay que cuidarse. Antes de despedirme quiero recordarle que las novedades sabe lo que quiero y que también puede encontrarme en Twitter como arroba de Yanira Aje para que estemos muy pero muy en contacto. Que pase una excelente noche, mi nombre es Yanira Alvarado, para mí fue un placer haberle informado, gracias. ¡Gracias!